Bueno, esto que vos decís es importante. Muchas veces la gente mayormente busca a través de las redes sociales. Existe la posibilidad de encontrar la placa de dominio y que una persona que la haya encontrado la pueda reintegrar a ese titular. Pero, ¿qué es lo que sucede si no recupero mi placa de dominio? ¿Debo gestionar lo que se denomina el duplicado, el triplicado, ante el registro del auto? ¿Dónde la podés rebuscar vos con algo similar y diseñar tu patente? No. Bueno, esta observación que vos haces es sumamente importante porque se genera quizás uno esta posibilidad de que se pueda fabricar una placa de dominio hasta que recuperes la que era tuya. Pero esto es un delito, Dani, no se puede. ¿Pero podés circular sin la patente? No se puede circular sin la patente. Pero si necesitas circular... Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, sin placa de dominio no se puede circular, es causal de retener... Mostrar el trámite iniciado, digamos. Exacto. Yo lo que tengo que hacer es ingresar a la página del Registro Nacional de Propiedad del Automotor, lo puedo hacer al trámite de manera digital, confeccionar el formulario en donde solicito el duplicado o triplicado de la placa de dominio, hago el pago digital a través de una tarjeta de crédito o de débito y de ahí me van a dar una constancia de trámite que demora 30 días y esa constancia de trámite es la que voy a tener que exhibir en la luneta... Demora 30 días hasta que te dan la patente nueva, no la constancia. Exacto. No, la constancia se da de manera inmediata, pero demora 30 días en llegar la nueva placa de dominio. Estamos hablando de 20 días hábiles aproximadamente en donde yo ya voy a poder suplantar esa carencia que tengo de mi placa de dominio. Cuando solicito la placa, a pesar de que haya solo extraviado una, en este claro ejemplo que vos das que es donde mayormente se genera la pérdida de la chapa patente... Doctor, bueno, la patente está adelante y atrás del vehículo. Sí. ¿No podés circular con una? ¿No te alcanza? No alcanza con una. Vos imaginate que la placa, la chapa patente es el DNI de ese vehículo. Ante cualquier circunstancia, hecho o acontecimiento que protagonice este vehículo, nosotros a través de la placa de dominio, de la chapa patente, podemos individualizar al titular registral. Por eso se requieren ambas, porque es el posicionamiento que tenga el vehículo el que nos va a poder permitir individualizarlo, identificar al titular y lógicamente esto conlleva la responsabilidad de los hechos o acontecimientos en los cuales haya podido intervenir ese rodado. ¿Lo mismo es para las motos? Lo mismo es para las motos, con la diferencia que tan solo tiene la placa de dominio en la parte trasera de la misma. Sí o sí tiene que estar colocada. No puede estar de manera lateral, siempre la placa de dominio va en la parte trasera en la moto. Muchas veces se modifica por una cuestión de tuning, de gusto o de comodidad quizás de ese titular y la coloca de manera lateral debajo de la pierna del conductor de ese motovehículo y esto está terminantemente prohibido siempre en la parte trasera porque debe estar en una zona de fácil lectura e individualización tanto para la autoridad de control como para el ciudadano común que puede observar alguna maniobra de este vehículo y se debe poder identificar cuando yo genero el duplicado de la chapa por más que haya extraviado tan solo la de adelante, por ejemplo, debo cambiarla de atrás. Y se van generando letras, Dani, insertas en la identificación del rodado con la D de duplicado, con la T de triplicado y así sucesivamente cómo se vaya extraviando. Claro, es como te hacen el documento. Exactamente lo mismo. Conjito, yo veo patentes que están colocadas pero borrados los números y las letras sin la pintura que les permite darle una nitidez. Esto que decís es algo que está sucediendo actualmente por la mala calidad del material en el cual se están elaborando y fabricando las nuevas placas de dominio. Lo lavas al vehículo y la presión del agua te saca, te limpia, ¿es verdad eso? Sí. Te limpia la pintura. Esto es cierto, lo que acá la gente debe saber porque por ahí la gente dice tengo que hacer el trámite, el costo que tiene, el tiempo que debo esperar. Bueno, cuando sucede esto es un deterioro. Bien. Natural, por la mala fabricación de esa chapa patente, yo puedo dirigirme al registro del automotor con las placas de dominio y solicitar la reposición de la misma a costo cero. Así como usted me escucha, a costo cero me tienen que reponer la placa de dominio siempre y cuando lógicamente el deterioro se haya producido, la falta de lectura, la pérdida del color o del ploteado que tiene se haya generado por el uso natural de la misma porque es algo que no tendría que suceder y estas placas de dominio nuevas son del año 2016 a la fecha y la mayoría están deterioradas pero es por la mala calidad del material en la fabricación que tiene. La última, Corquito. ¿Hay material para la fabricación de la chapa patente? Porque había problemas con eso en un tiempo, si mal no recuerdo. En el cambio de gestión en el nuevo gobierno hubo dificultad en lo que hace a los insumos, a los registros del automotor para que puedan generar tanto las placas de dominio como así también las cédulas de identificación de los rodados o cédulas de autorizados en ese momento. Hoy ya se ha regularizado esta situación y ya se cuenta con plásticos para poder generar las impresiones de las cédulas de identificación de los rodados como también las placas de dominio. Doctor, muchísimas gracias. ¿Abogados en acción? Hoy 21 y 30 horas aquí en casa, la invitación está hecha. Un abrazo grande y que Dios los bendiga. Muy bien.